Yo tengo una pasión por la gente, me encanta estar en contacto con nuestros televidentes. Mi felicidad es ir, saludar, estrechar la mano, un abrazo. El calor de la gente es lo que a mí me motiva a ser parte del Telemundo Denver. Hola, soy Javier Castro y soy originario de Tegucigal, Honduras. Y me encanta servir a la comunidad a través del segmento del clima. Soy una persona muy sencilla, amo lo simple de la vida, pero lo real es lo que le da sabor a mi día a día. Javier Castro, pasión, alegría y dinamismo. Lo encontrarás todos los días a las 4 y media, 5 de la tarde y 10 de la noche.